Un cacomíxtle que se coló en un banco ubicado en Paseo de la Reforma provocó sustos a clientes que se encontraban ahí. Al final, el animalito fue rescatado por expertos de la brigada animal. Así se vivió este momento. Que a lo mejor es alguien que lo tenía en su casa y se fue a meter al banco, se le escapó. Pero sí es demasiado inusual ver a un animal de ese tipo. Para que no se quede ese mangro, está muy estresado. Vamos a pasar a la valoración del médico veterinario y de ahí posteriormente a su hábitat natural.